¿Dime para dónde vamos? Después de la playa, si nos secamos, yo traigo la toalla, un nuevo lujo amo. Debe en mi cama, te voy a dar cara de surfear, baby. Dime para dónde vamos? Después de la playa, si nos secamos, yo traigo la toalla, un nuevo lujo amo. Debe en mi cama, te voy a dar cara de surfear, baby. Ay, Dios. ¿Dónde está la tabla? Se lo comprende. Oye, vayan a este, vamos para el mambo y nos vamos para el mambo. No se oye nada, vamos para el mambo y nos vamos para el mambo. ¡Zumba! ¿Dime para dónde vamos? Después de la playa, si nos secamos, yo traigo la toalla, un nuevo lujo amo. Me explicaba, te voy a dar cara de surfear, baby. A mí tú me vende, pero como quiera voy a volcarte, porque esto está bueno que no merece. Pero se me pare que yo quiero darte, pa' que se ponga contento todo un mes. Yo te mando mucho, te voy a dar cara de surfear, baby. ¡Zumba! ¡Zumba! Y la playa, si nos tocamos, yo traigo la toalla, si. La otra vez, la playa te borrachaba, me pediste que te vistes. ¡Zumba! 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 Mirate, 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 de esa cama, ahora la barbería, viene al formador, viene al formador, yo no veo si quiero, que viene al formador, me va a ser como, no, 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 no. ¡A la gente! ¡Queremos que nos ayuden y nos cauce la canción! ¡Miren si necesitamos que colaboren con nosotros! ¡Los queremos que nos ayuden todos los moditos! 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 ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!